... ¿Quieres una camiseta como esta? Pues infórmate en los Batidos Puleba. Batidos Puleba, son algo más. ¡Bien! ¡Bien! Fútbol en directo desde el Estadio Luis Casanova de Valencia. Segunda jornada del Trofeo Naranja. Encuentro, Sampdoria-Dínamo de Moscú. Noche de la Jueves, fútbol en la 2. ¡Bien! Noche de la Jueves, fútbol en directo desde el Estadio Luis Casanova de Valencia.